Pues yo me di cuenta que la fragilidad del mundo de inteligencia Oh, que hambre Tengo una semana que no como Déjame hacer algo de comer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rey, pero tú comes mucho Pero tú hasta saliste más buena gente de la cárcel Rey, ¿y tú no me vas a dar un chin de tus fritos? Un frito que te va a comer Está bien Ok, está bien Rey Está bien Rey, es uno, es uno Es uno, es uno en la mano Es uno, es uno, es uno Un frito que vas a comer ¡Rey! ¡Rey! ¡Es que yo tenía hambre! ¡Me lo apagarás! Ay, Rosamelo Niña, ¿qué te sucede? Mira, me estás persiguiendo Ah, Regina Ay, muchacha ¿Cómo tú sabes que es Regina? Ay, pero Regina me vio en la esquina, mi amor Regina Hola Rey Tú no viste a mi nervio por ahí No, Rey ¿Estás segura? Yo no lo he visto Ok Y ya tú sabes, mi hija Ay, Dios mío Mira, yo me voy Bueno, soy lo mejor que tú Haciste de mi casa No es el lío que tiene con la Regina esa Haciste de mi casa ¡Gracias! ¡Rubios, dame una cerveza que estoy seca! ¡Me la pago ahora! ¡Ray, no! ¡Ray, no! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Era un sueño! ¡Yo me estoy volviendo loca! ¡Yo no puedo seguir así! ¡Ay! ¡Yo tengo que ir a pedirle perdón a Regina! ¡Sí, eso voy a hacer! ¡Ay, Ray! ¡Ray! ¡Ray! ¡Ya perdóname! ¡No me persigas más! ¡Si tú quieres, yo te vomito los fritos aquí! ¡Pero no me persigas más, por favor! ¡Perdóname! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay!